Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de la Sociedad Argentina de Infectología, en estos espacios de webinar que nos ubica como sociedad científica en un rol de privilegio que nos honra cumplir, como es el de transmitir a la comunidad en general y a los profesionales médicos en particular contenidos certeros y veraces en esta larga incertidumbre, no solamente por lo cronológico sino por lo temático, la larga incertidumbre del COVID-19 en la Argentina y en el mundo. Hoy tenemos una hermosa chance de ponernos al día de todo lo que tiene que ver con las cirugías en tiempos de pandemia por COVID-19. Es un espacio que cuenta con la colaboración de Gador y que va a tener como expositores a las doctores Marcelo del Castillo y Fernando Iúdica y luego de esas palabras de estos queridos amigos un panel al que se agregan la doctora Wanda Kornstein, la doctora Inés Staneloni y la doctora Analia de Cristófano. Como ustedes saben, les comento a los invitados de este encuentro, a unos ya viejos conocidos, lo de viejos cariñosamente, que este es el webinar número 37 de la SADI de los últimos meses relacionados con COVID. Hemos contestado ya 1.700 entrevistas con nuestro equipo de comunicación desde el 18 de febrero a la fecha, así que seguimos adelante. Es un placer que ustedes estén allí, que compartan su tiempo con nosotros. Nuestros espectadores van a disfrutar de esto en vivo por nuestra red social, pero además tendrán esto grabado, así que cuando lo quieran compartir, difundir y volver a ver, estamos muy contentos de que esto quede allí, para que ustedes hagan uso de este tan valioso material. Wanda, si te parece, te damos paso para que vos formalmente des inicio a este encuentro. Yo me retiro, como todos los demás que están del otro lado de la pantalla, para seguir aprendiendo. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por participar en este webinar. La idea es hablar un poco de esto de cirugías en época de COVID, y para eso tenemos dos expositores, Marcelo del Castillo, es médico infectólogo, jefe de infectología y control de infecciones de FLENI, y consultor del Mater Dei, y muchos años jefe del Mater Dei. Y el doctor Yudica es mi jefe, director médico del Hospital Austral, y médico cirujano, especialista en lo que es esofagogástrico, y también miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía. Le doy paso a Marcelo, bueno, Inés, Analia, amigas, le doy paso a Marcelo para que comencemos con esta actividad. Bueno, un gusto poder compartir este tiempo con ustedes, gracias por la invitación, y bueno, a ver, comparto la pantalla. Compartí pantalla, Marcela, sí. A ver, esperá que estoy acá. Ahí va. Perfecto, se ve perfecto. Macanudo. Bien, la idea es, como ha pasado con tantos otros temas vinculados con el coronavirus, que ha sido un impacto enorme en todo el mundo, y también, obviamente, en nuestro país, considerar algunos aspectos que tienen que ver con la cirugía, dónde se desarrolla la cirugía en esta etapa particular que estamos viviendo. Entonces, viene bien, realmente, comentar el trabajo conjunto, como hace la Sociedad de Infectología con otras sociedades, con la Sociedad Argentina de Cirugía, con la anestesia, con ADESI, las enfermeras en control de infecciones, para compartir diferentes temas o explicitar recomendaciones o guías. En este caso, en lo que tiene que ver con cirugía y en el tiempo de COVID. Y acá, como pueden ver, hay una enorme cantidad de diferentes citas, porque lo que motivó es que, de distintos lugares del mundo, distintas sociedades, instituciones, generaran diferente tipo de recomendaciones o guías individuales, de sociedades, de países, que tienen que ver con este aspecto particular, y diferentes especialidades y subespecialidades, como pueden ver ahí los diferentes títulos, no se agota en una, puse algunas, y son muchísimas más, que tienen que ver con mucho del extremo oriente, de Europa, y por supuesto también de Estados Unidos, y también de América Latina. En definitiva, pongo esta primera imagen para dar un poco marco a cuál es la situación de los pacientes que se van a operar y pueden tener infección por COVID. Ha habido publicaciones, como saben, estamos inundados de publicaciones, muchas sin revisión previa, pero es bueno que se comparta la información, hay que ponerle el filtro, porque uno puede sacar, si no lo hace, sacar conclusiones limitadas. Y esta es una revisión importante del Lancet de hace dos semanas, que nuclea o reúne varias presentaciones acotadas que se hicieron en los meses anteriores. ¿Y qué está mostrando esto? Esto es para ver claramente qué le pasa a los pacientes con COVID respecto de la complicación cuando tienen que ir a cirugía. Es una corte prospectiva, en 24 países, 235 hospitales, 1.128 pacientes que ingresaban con detección previa a la cirugía de coronavirus, siete días antes y hasta 30 días después del evento quirúrgico. Y la realidad es que los números son muy impactantes, porque fíjense, esto fue liderado por la Universidad Birmingham en Inglaterra, las tres cuartas partes eran cirugías de emergencia, una cuarta parte eran cirugías programadas, teniendo en cuenta que esto es lógico, de acuerdo a postergar aquellas cirugías que no eran necesarias llevar a cabo, y se dio la positividad previo, en los siete días previos, en el 26% de los pacientes, el resto a posteriori de la cirugía. Fíjense lo que es la mortalidad, a los 30 días llega al 24% prácticamente, y las complicaciones pulmonares llegan a la mitad, al 50%. Ahora, la mortalidad en los pacientes con afección pulmonar se elevaba a casi el 40%, y los factores de riesgo vinculados fueron el sexo, obviamente, la edad, el sexo con pequeña diferencia, la edad, el score del ASA, de la Asociación de Nesteciología Americana, en sus categorías mayores, 3, 4 y 5, y lo vinculado con cirugía oncológica o las denominadas cirugías mayores o de alta o mayor complejidad. Y acá lo que ustedes pueden ver es, en los menores de 70 años, en los mayores de 70 años, la mortalidad a los 30 días, y de acuerdo a la categoría de cirugía, si era electiva menor, si era una emergencia, si era una electiva mayor o emergencia mayor. Fíjense que en los menores de 70, la mortalidad en las de emergencia mayores, y fíjense cómo la barra se desliza, aumentando la mortalidad por encima del 40% cuando eran cirugías de emergencia mayores. Y lo que están viendo acá a la derecha, son lo que les mencioné abreviado previamente, los factores vinculados, el escoraza, la posibilidad de tener comorbilidades, y la cirugía de emergencia, como mencionaba antes. Y aquí, lo que pueden ver, como resumen, fíjense, eran 1.128 pacientes, mortalidad global 24, mortalidad del 38 cuando había complicación pulmonar, muchísimo menos cuando no había complicación pulmonar, el 9%, y cuando tomamos el grupo que tenía complicaciones pulmonares, con esa mortalidad del 38%, fíjense, que cuando había neumonía, diagnosticada como tal, la mortalidad era casi del 40%, pero cuando se asociaba a distrés respiratorio, la mortalidad estaba por encima del 60%. O sea, claramente lo que está poniendo esto de manifiesto es que un paciente que va a ser sometido a este tipo de cirugía y está cursando una infección por coronavirus, tiene un riesgo mayor. Ahora, vamos a pasar a ver algunos aspectos que tienen que ver con la estructura y el funcionamiento del quirófano, y la verdad que esto del coronavirus, como para otros elementos, es una oportunidad de mejora, porque la realidad que el quirófano y la cirugía segura tiene que funcionar bien para evitar que haya menos infección de sitio quirúrgico. Entonces, como sabemos, forma parte de las metas internacionales de seguridad del paciente, y en el quirófano hay diferentes componentes, la estructura, cómo funciona, y la gente que se mueve ahí, cómo lo hace, o sea, los recursos humanos, con todas las categorías, porque estamos todos implicados en eso. Y hay una serie de pautas que hay que cumplir, que ustedes las conocen, y obviamente que para esta situación hay que cumplirlas. Por eso es una oportunidad de mejora si tenemos que optimizar la higiene de manos, cumplir las precauciones estándar, descartar lo que hay que descartar de corto punzante, cómo corresponde, usar la vestimenta que haya que hacer, el checklist que sea verdadero y no sea un checklist posterior a cuando se hizo el evento quirúrgico, porque si no, no es checklist, y está claro de el valor que tiene hacer un checklist en el momento y tiempo y forma, la profilaxis antibiótica no va a cambiar, está indicada en la cirugía que corresponde, y lógicamente al quirófano hay que limpiarlo, hospital seguro es hospital limpio, y en el quirófano es lo mismo, es uno de los componentes importantes. Entonces, ¿cómo en este marco de la pandemia, en el quirófano, nos tenemos que manejar? Cada institución tiene que definir políticas, como lo hizo para el triage, para el manejo de internación en terapia, y entonces, en función de cómo es la institución, establecer, dentro de los marcos generales de lo que corresponde, la política institucional para el tema de la organización de la cirugía. Hay algunas instituciones que tienen la posibilidad, las menos, de poder tener áreas quirúrgicas separadas, entonces pueden tener un sector de quirófanos separado, cuando hablo de esto es geográficamente en lugares distintos, esto muy pocas veces ocurre, pero algunos hospitales lo tienen, y en ese caso es bueno que haya un sector separado que sea para COVID, y si no, si tenemos una sola planta quirúrgica, es bueno definir si se puede, y de la mejor manera posible, un quirófano o quirófanos destinados a los pacientes con infección por coronavirus. Y claramente, hay que organizar el funcionamiento con un flujo grama que va desde la bajada del paciente, del piso, si está o de terapia, donde está, para llegar a la planta quirúrgica, en el camino más simple, con todo el mundo avisado previamente, para evitar que se cometan errores en el camino. Ahora, dentro de lo que es la estructura del quirófano, un aspecto muy importante, y además bien engancha con todo el tema de los aerosoles, y el riesgo que puede haber para el personal de salud con los aerosoles, generados en distintas circunstancias, es ver cómo está el estado de ventilación del quirófano. Y hay que ser sinceros, en realidad, la revisión sistemática, periódica, de cómo es la calidad de la ventilación de los quirófanos, no lleva mucho tiempo. Y en realidad, es bueno, en los últimos años se han incorporado muchísimas instituciones, porque no sabían muchas instituciones, cómo funcionaba la ventilación de su quirófano, pero para operar una cadera, o operar una prótesis cardiovascular, no solamente por este tema del COVID, ni mucho menos. Y vuelvo acá ya a insistir en algo que lo voy a repetir. Todo esto implica que hay que capacitar. ¿A quién hay que capacitar? A todos los que están circulando ahí. A los cirujanos, anestesistas, los médicos en general, de otras especialidades, el personal del quirófano, y el personal de limpieza. Por eso está puesto en negrita, porque es la mejor manera como nos entrenamos para minimizar la posibilidad de errores. Lógicamente, está planteado en un montón de guías que cuando hay que definir que hay que operar este tipo de pacientes, sería conveniente que el equipo quirúrgico sea un equipo respecto de la especialidad que está vinculada, que tenga experiencia. Ahora, esto se aplica a, y está relacionado con las tasas de infección de sitio quirúrgico respecto de equipos con experiencia o menos experiencia. La conducta quirúrgica tiene que ser la misma conducta quirúrgica que para cualquier otro tipo de cirugía. Lo vamos a ver un poquitito más con detalle, pero ustedes ya saben lo que es. Hablar poco, poca circulación, poca gente, o sea, conducta quirúrgica. Y en cuanto a la vestimenta, respecto de lo que ya conocen, si son situaciones en el cual se van a generar riesgo de aerosoles, el equipo de protección mayor, equipo de protección personal 3, donde vamos a usar barbijo 95, y si en riesgo de aerosoles, el barbijo quirúrgico triple capa. Acá hay que hacer un comentario que hay algunas guías para algunas cirugías donde no hay tanta evidencia respecto de la generación de aerosoles que igual plantean el uso de N95. La realidad es que uno puede tener una situación base y hay instituciones que quieren tomar medidas mayores de seguridad. Eso es totalmente individual, la decisión de cada institución. Decía hace un momento que hay que tener disciplina dentro del quirófano. Entonces, por eso, tiene que haber poca gente. Lo que ya saben, las puertas tienen que estar cerradas todo el tiempo durante el acto operatorio. Ya tiene que estar todo el material dentro del quirófano. ¿Para qué? Para evitar de que la circulante tenga que entrar. Tienen circulante interna, tienen circulante externa, y a veces no tienen circulante externa e interna. Tienen una sola. Esa es la realidad. También tenemos que ver cómo es la realidad de muchos lugares. Entonces, de manera tal de evitar la entrada y la salida, porque de esa manera uno minimiza el riesgo. Todos los procedimientos, en general, apuntan a que siempre se genera la menor cantidad posible de aerosoles. Y ya uno va sabiendo y lo va poniendo en primera instancia que uno de los momentos críticos es el de la intubación del paciente y posteriormente va a ser el de la estubación. Entonces, está claro que cuando ocurre esto tiene que estar solamente el anestesista con su ayudante, con su equipo de protección máximo, porque es una situación de mucho riesgo. No es lo que pasa habitualmente en una cirugía no COVID. Generalmente, ya hay un montón, muchas veces, de circulación de gente que tiene que estar y de gente que no tiene que estar. Y también, un tema que hay que insistir bastante, después vamos a ver el checklist de colocación y de retiro como refresco, como después van a tener esto para repasar, pero recuerden que muchas otras instancias, inclusive, no tiene nada que ver, pero es un paralelo que vale la pena. ¿Cuánta gente en el tema de la epidemia de Ebola se contagiaba en el retiro del equipo de protección personal? Entonces, el retiro sistematizado del equipo de protección personal tiene que seguir un checklist determinado. Y vuelve a estar ahí la palabra capacitación, porque tiene mucha importancia. Deteniéndonos un poquitito en lo que tiene que ver la anestesia, dijimos antes y lo reiteramos, tiene que ser el uso del equipo de protección personal máxima, menor cantidad de gente posible, tiene que tratar de ventilar con altas presiones, el sistema de aspiración tiene que ser cerrado, hay que usar filtros, los intercambiadores de calor-humedad son los adecuados y también en la rama expiratoria habría que colocar un segundo filtro de manera tal antes de la conexión con la máquina de anestesia. Acá tienen el listado de las cirugías con mayor riesgo de generar aerosoles, todo lo que tiene que ver con la vía aérea, los procedimientos laparoscópicos, los procedimientos cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con cirugía gastroesofágica y de la vía aérea superior, la neurocirugía en particular, todo lo que tiene acceso por base de cráneo, las endoscopías y las broncoscopías. Acá una salvedad. En realidad desde el punto de vista del riesgo para el paciente una endoscopía o una broncoscopía no es lo mismo que una neurocirugía de un tumor muy importante de base de cráneo, no, no es lo mismo, pero la realidad que se generan aerosoles, entonces ahí lo importante es recalcar que tienen que ser con equipo de protección personal 3. y en los procedimientos laparoscópicos que se da la situación de poder generar muchos aerosoles, hay que seguir una serie de maniobras para que esto sea lo menor posible, incisiones pequeñas, tratar de filtrar el aire del neumoperitoneo, que la presión esté por debajo de 12 milímetros, retirar los trócares cuando ya se vació el neumoperitoneo y está el famoso tema del humo y en realidad se genera mucho humo y el humo depende con partículas cuyo tamaño depende del tipo de electrovisturí, si es por ultrasonido, si es por láser y en general hay distintos equipos, algunos muy sofisticados, que justamente tratan de evacuar el humo generado en este tipo de procedimientos. Vamos a detenernos ahora un poquito en la ventilación que creo que es uno de los puntos más importantes para saber que uno está en un ambiente seguro, en un quirófano seguro. Los quirófanos idealmente deberían tener para este tipo de patología presión negativa, pero todos los quirófanos, todos tienen presión positiva porque es lo que corresponde para las instancias habituales de una cirugía. Algunas instituciones pueden tener algún quirófano con presión negativa, pero no es la mayoría ni muchísimo menos y estamos hablando de instituciones digamos con muy buenos equipamientos, esta es la realidad. Entonces, la ventilación segura, el aire seguro en el quirófano se apoya en dos cosas, en la cantidad de recambio de volúmenes de aire de la sala y el estado de los filtros, particularmente de los filtros terminales. Ahí es donde esto es una oportunidad de mejora, porque uno tendría que tener fuera de lo del COVID cada X tiempo o cuando hay una obra una revisión de cómo es la cantidad de partículas que hay en la sala en condiciones de comenzar una cirugía, de cómo es el monitoreo microbiológico y eso implica revisión y sistemática. Lo ideal son los filtros, o sea, es una secuencia de tres filtros, el prefiltro que es para grandes partículas, los filtros de 85-90 y después el filtro terminal, que lo ideal es que un filtro terminal, fíjense que con recambio adecuado de volúmenes y filtros terminales se equipara y se ha dejado de lado, esto es un tema que no tiene que ver con COVID, pero vale la pena recordarlo, el tema de realmente el beneficio del flujo laminar en cirugía ultralimpia. Entonces, la realidad es que idealmente los filtros tienen que ser terminales y de alta eficiencia, o sea, con 99,1 o coma hasta 9, pues son diferentes categorías de filtros EPA. Entonces, en algún momento alguna guía comentaba que había que, como no se tenía presión negativa, apagar la ventilación. Está puesto en negrita porque es lo que nunca hay que hacer, porque si uno apaga la ventilación, no hay forma de remover los aerosoles que están suspendidos en el ambiente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es manejarse adecuadamente en cuanto a la vestimenta del personal en el equipo de protección respecto de la cirugía que se está haciendo y las condiciones de ese quirófano que van a ser de presión positiva. Entonces, los quirófanos que los vamos a ver rápidamente después tienen distintas categorías de acuerdo al tipo de cirugía. De acuerdo a eso, la calidad del aire que debe haber, la cantidad de recambios de hora por hora que tiene que haber del ambiente y fíjense que si todo es aire exterior, 20 recambios son adecuados. Hay algunas guías que consideran 15, pero digamos que hay consenso que tienen que ser 20 y si hay un porcentaje de recirculación, 25 recambios. El tema del recambio no es un tema menor porque el recambio implica toda una estructura termomecánica para poder cumplirlo. Hay quirófanos que están diseñados y que cuando se miden pueden tener cifras muchísimo más altas, 40, 50, 60 recambios. Eso implica tener equipos porque se han instalado así de inicio muchísimo más potentes. Pero eso no quiere, más allá de que uno va a remover partículas mucho más rápido o aerosoles, no significa que uno tenga que apuntar siempre esa cantidad de recambios. Entonces, ahí tienen los mínimos necesarios. Un tema son los filtros portátiles porque muchas instituciones decían, bueno, yo no tengo la ventilación que corresponde, pongo el equipo portátil y resolví el problema y eso no es así. ¿Por qué? Porque la capacidad habitual de los filtros portátiles que para ver, dar una imagen simple, filtros portátiles dependen del tipo de filtro, tamaño de filtro y la bomba que hace recircular el aire, aspira y expulsa el aire. Cuando son filtros habituales, como los que se colocan en las habitaciones, por ejemplo, tener en pacientes que tienen TBC, en realidad la capacidad de recambio de volúmenes de aires es muy baja. Para tener una, comparando un modo fácil, cuando ustedes tienen los equipos que tienen el tamaño de un lavarropa, esos equipos con suerte tendrán dos, tres, cuatro recambios que además no es uniforme porque depende de donde esté ubicado dentro de la sala. En realidad hay equipos portátiles que pueden dar hasta 20 recambios, pero son los que tienen el tamaño de un freezer en una casa de doble puerta para que tengamos una idea de lo que es la potencia que tiene que tener para tener y decir la seguridad que con un portátil ¿qué significa esto? Que con un portátil yo no tengo que aflojar, tengo que tener el equipo de protección que corresponda. Por lo tanto, inclusive en algunas instancias yo tengo que tener equipo de protección personal tres porque no tengo el recambio que corresponde. Bien, es importante porque hablamos del quirófano, hablamos de los cirujanos, de los ayudantes y es muy importante todo el personal de apoyo. Entonces, esta, la norma, la recomendación que se hizo entre todas las sociedades tiene muy en cuenta el trabajo de la gente de limpieza después de la cirugía y a la gente de limpieza hay que protegerla de la misma manera que a un cirujano, al ayudante o al anestesista. Y el equipo de protección personal que tendrá dependerá de la calidad de la ventilación que tenga el quirófano. Entonces, podrá hacer dos o tres si lo que no tiene es adecuado y requiere mayor protección. Y una forma también en función de la cantidad de volúmenes que pueda tener un quirófano es que no ingrese inmediatamente la mucama responsable de la limpieza de un quirófano para permitir la remoción del aire. Ahí tienen rápidamente toda esa ensalada que ven las distintas los quirófanos tienen varias formas de clasificarse. Están la guía europea, la guía americana, la guía inglesa, la guía española. En definitiva, para que tengamos una idea, los quirófanos hay dos grandes grupos tipo A, tipo B o tipo 5, tipo 7. Los A son las cirugías de alta complejidad, las prótesis, las cardiovasculares y los tipo B es la cirugía convencional. Que no implica la ultralimpia. Ustedes ya lo conocen, pero los quirófanos tienen que tener los recambios, ya hablamos, tienen que tener una humedad determinada, una temperatura controlada y de esa manera con los filtros en buen estado y los recambios que corresponden estamos en orden. Lo que ven ahí a la derecha es el trabajo del cual participó la SAD y con la Sociedad de Cirugía, con la Sociedad de Instrumentadoras respecto del programa o vinculado con el programa de garantía de calidad en cuanto a cuáles son las directrices, esto salió publicado ahora en marzo, cuáles son las directrices, los lineamientos para hacer un quirófano, un quirófano convencional, un quirófano híbrido, un quirófano para robótica, desde el punto de vista de minimizar el riesgo y optimizar las condiciones de funcionamiento. y uno de los elementos muy importantes es justamente la ventilación, como venimos hablando, ahí tienen una escala donde comparan las distintas, tienen la clasificación española, la americana, la inglesa, la ISO, son todas equivalentes. Lo que ven acá en la inglesa, los quirófanos tipo A tienen que tener, que es mil, hasta mil partículas, eso es lo que les hablaba antes, o sea, uno tiene que saber cómo es el estado en el monitoreo de partículas que tiene su quirófano, entonces, partículas de 0.3 micrones, entonces, los quirófanos tipo A para cirugía ultralimpia es hasta mil, y los tipo B es hasta diez mil partículas, para que tengan una idea, una campana de flujo laminar de bioseguridad trabaja con diez a cien, idealmente diez, diez partículas. Bien, sigamos, esto voy a pasar de largo porque tiene que ver un poco con la explosión en el quirófano y cómo uno hace la, toma la decisión de qué va a operar y qué no va a operar. Con lo que yo ya me anticipé diciendo el impacto que puede tener la cirugía en un paciente que cursa una infección por COVID, es muy importante tratar de saber, especialmente en las cirugías mayores donde se puede dar la complicación que vimos antes, si el paciente es un paciente sospechoso, si el paciente está confirmado, y por lo tanto, idealmente, en la cirugía de urgencia, en la de emergencia, si se pudiera, porque la de emergencia no se puede parar, la de urgencia es difícil pararla, la oncológica en algunos casos no se puede detener y la obstétrica si hay que hacer una cesárea hay que hacerla, punto. Entonces, uno tiene que determinar cuál puede posponer y tiene que hacer una evaluación del paciente con la clínica de acuerdo a la definición de caso sospechoso, con el complemento de la radiografía, con el complemento del átomo, por lo que ustedes saben ya de cómo aumenta la sensibilidad de la PCR el utilizar cuando no queda claro o tiene una primer PCR negativa porque podría estar en ventana la tomografía de tórax, y entonces uno debe tratar de tener una PCR 48 horas, 24 horas, eso depende del timing del hospital donde estén y la velocidad de respuesta de su laboratorio o del laboratorio a donde derivan. Esto que ven acá que posiblemente ¿cuál es el concepto de esto? Es que todos tienen que estar preparados en el antes, en el durante y en el después, en lo que le corresponde a cada uno, en lo que es la gente que va a trasladar al paciente, en la gente que está esperando al paciente, en lo que es la circulante interna y externa, el equipo quirúrgico propiamente dicho, el anestesiólogo y todos los que tienen que eventualmente apoyar técnicos de diferentes especialidades de acuerdo al tipo de cirugía que se va a hacer. Y esto es, antes de que llegue el paciente, donde tiene que estar todo listo para minimizar que después uno no tenga que abrir puertas, como dijimos antes, durante la cirugía y con los cuidados que corresponda después, cuando llegue el momento de ese paciente mandarlo de vuelta a una habitación o a terapia y que entre con seguridad el personal de limpieza. Acá tienen el algoritmo que se preparó en las recomendaciones donde, si lo repasamos rápidamente, tienen situaciones de emergencia y situaciones de urgencia respecto a poder contar con la PCR. En la emergencia, bueno, si se puede contar, muy bien, pero si no, adelante, uno tiene que tener el equipo de protección mayor, obviamente. En el caso de la cirugía de urgencia, podría ser una cirugía sin riesgo de generar aerosoles o con alto riesgo de generar aerosoles. Si uno entra en la rama acá positiva donde puede haber síntomas compatibles, bueno, lo ideal es, si es factible, demorar esa cirugía. Se hace la PCR y, bueno, en función de eso, si la PCR es negativa, uno podrá seguir adelante. Si la PCR es positiva, nuevamente viene el punto de si se puede postergar y si no hay que usar equipo de protección personal 3, estábamos hablando de situación de generar aerosoles. En la situación de no generar aerosoles, bueno, uno puede tener lo mismo, situación como caso sospechoso positivo o no, y en ese caso, si fuera positivo, uno trata de, es el mismo criterio, postergarla, retrasarla, si esto no es factible, uno en ese caso va a llevar adelante la cirugía y será equipo de protección, la recomendación habla de equipo de protección personal 2, con barbijo quirúrgico y no con N95, más allá de que algunas instituciones quieran un nivel de seguridad mayor, hay otras cirugías que generan aerosoles, la cirugía ortopédica genera muchísimos aerosoles, no poco aerosol. Ahora, evidencia demostrada, definida con cirugía traumatológica no está establecida, claramente, está establecido y se ha demostrado que en esos aerosoles se han encontrado otros virus, hepatitis B, HPV. Entonces, de ahí, es que, esta es la forma como se planteó la recomendación y eso no quita que puedan tomar decisión de tener una mayor medida de seguridad. Y esta situación es cuando no hay posibilidad de tener PCR, y en este caso la emergencia, bueno, la emergencia es la emergencia y uno tiene que obviamente tener protegido con el equipo mayor de protección, el 3 con N95, la protección ocular, la máscara facial y el resto de los componentes. Y en aquellos que en la urgencia volvemos a encontrar la situación que pueda identificar ese síntoma, que apunten a que pueda ser un caso sospechoso porque no vamos a tener la confirmación porque no hay disponibilidad de PCR, uno trata de postergarla. Y ahí vuelta a analizar qué tipo de cirugía, si se van a generar o no aerosoles, si esto es alto o bajo porque definirá el tipo de protección personal que haya. Esto simplemente lo paso para hacer en definitiva lo van a tener después es cómo se viste que ya lo hemos venido mencionando, el anestesista, el cirujano, los ayudantes, la instrumentadora, la circulante interna, en función de la cirugía, la generación de aerosoles, será EPP3, será EPP2 y en el caso de fuera del quirófano lo mismo pasará con la gente de la limpieza o con la circulante externa si tienen presión positiva y los recambios no son los que corresponden. Y aquí está el checklist que tienen de colocación con todos los pasos sucesivos, no se los voy a leer todos, pero hay algunos puntos para remarcar. Este es un punto de incumplimiento habitual, el retirar todos los objetos personales y muchas veces no se retiran todos los objetos personales para facilitar la higiene de manos en realidad. y lo otro importante es entre paso y paso el realizar el lavado de manos será con agua y jabón en el primer momento después será eventualmente con la solución alcohólica y la colocación de los diferentes componentes hasta entrar al quirófano y me detengo un poquitito más en el de retiro porque en el de retiro uno ya está adentro y tiene que evitar contaminarse. Entonces acá lo dividimos en dos partes lo que se retira dentro del quirófano y lo que se retira fuera del quirófano. Entonces primero va a retirar el par de guantes el doble par que pueden juntos o uno a continuación del otro lavado de manos o mejor dicho higiene alcohólica con solución alcohólica se retira en el camisolín por supuesto sin tocar en forma envolvente la cara anterior que es la que está contaminada nueva higiene de manos con solución alcohólica se sacan el protector facial lo colocan en la batea que está preparada para que sea descontaminado se sacan la cofia externa el sexto punto es volver a hacer la higiene de manos es la mejor manera de estar protegidos se van a sacar el barrijo quirúrgico si iban a tenerlo como protección del N95 que esto depende de cada instancia no es obligatorio en todos los casos nuevamente higiene de manos se sacan el primer par de botas nueve higiene de manos y entonces queda por último lo que hacemos fuera del quirófano donde nos sacamos las antiparras desde los laterales o desde atrás hacia adelante y se coloca también en el recipiente designado para ser limpiado y contaminado nueve higiene de manos y finalmente vamos llegando a retirar el N95 tomándolos desde atrás colocándolo en un en un envoltorio ya sea tipo cipro pero envuelto o recubierto con papel y finalmente después de la higiene de manos retirar la cofia y nuevamente la higiene de manos vamos terminando y algunos conceptos relacionados con la limpieza nunca absolutamente cuando cuando el quirófano arranca el funcionamiento a la mañana el equipo está funcionando de antes no se para la ventilación nunca hay que parar la ventilación concepto fundamental por lo tanto obviamente al terminar la cirugía sigue todo prendido y recién después de esperar unos minutos dependiendo de cómo es la instancia de cada quirófano y su estado de ventilación podrá entrar a los 15 a los 10 minutos a los 15 minutos a los 30 en función de la cantidad de recambio de volúmenes de aire que tenga esa planta quirúrgica y el personal se podrá proteger con equipo de protección personal 2 si evidentemente las condiciones de ventilación son adecuadas y si no son adecuadas lo protegeremos con un equipo de protección mayor la limpieza no cambia con el coronavirus es exactamente igual que siempre sea el elemento que utilicen clorado cuaternario de cuarta de quinta generación dos en uno el instrumental no cambia nada se trata de la misma manera y los residuos también se tratan de la misma manera esto es una oportunidad para que nosotros tengamos después de que pase todo esto cirugía cada vez más segura por lo tanto y para ir cerrando hay que planificar es una oportunidad para saber dónde estamos parados con nuestro quirófano hay que armar un flujograma o sea uno lo tiene que reorientar y después lo más importante capacitar o machacar capacitar o machacar capacitar o machacar en la medida que se automatiza los diferentes las diferentes maniobras la sistemática menor posibilidad de cometer errores gracias muchísimas gracias marcelo muy clara tu presentación vamos a dejar al final las preguntas fernando si querés compartir tu pantalla y también abrir el video y el audio fernando ya me ves como estoy perfecto gracias perfecto bueno ¿puedo empezar? sí claro bueno muchísimas gracias a todos por la invitación la verdad que es un honor para mí estar sentado acá con este auditorio tan distinguido lo único que quiero remarcar es todo el trabajo que hicimos en conjunto entre la asociación argentina de cirugía la asa de adhesi y la asociación de anestesia que es un ejemplo para varios países del mundo como se pudieron juntar para poder hacer estas recomendaciones para la permisión de infección COVID en quirófano así que ha sido esta una buena oportunidad para el trabajo en equipo el tema yo soy Fernando Yudica soy director médico del hospital austral pero soy cirujano es un tema apasionante del COVID para las dos partes para la dirección médica es un desafío y para el cirujano fue otro desafío volver a recuperar la confianza de los pacientes esto es lo que decían los diarios nosotros por mayo como fue la caída de la actividad que fue una caída que se hizo sola no tuvimos que tomar ninguna medida simplemente nosotros acompañamos acompañamos con el quedate en casa que decíamos a los pacientes porque habíamos puesto una cuarentena rigurosa a partir del 20 de marzo en el país y nosotros como hospital decidimos acogernos a ello y seguimos durante todo abril pero esto trajo aparejado que la asociación de clínicas y sanatorios ADECRA hizo todo un estudio y una recopilación de patologías y se vio que cayeron un 74% las cirugías en este tiempo un 73% de las pacientes de emergencia 62% de las acoplas transcoronarias 59% de las cirugías cardíacas en claro 58% de las cirugías de cuello después teníamos imagínense que los ACB teníamos 46% menos y las las pacientes gestivas un 80% eso todo esto fue nos trajo un temor un miedo eso lo comparamos con cifras de Estados Unidos que si uno las ve acá claramente ve que nosotros las consultas por emergencia si las comparamos abril del 2019 con abril del 2020 cayeron un 74% los ingresos de internación un 48% los sindromios coronarios agudos un 62% un 59% de las ancoplastias la cirugía general es el 73% este dato es impresionante porque cayeron las prestaciones de quimioterapia y terapia radiante aunque eran pacientes oncológicos que sabíamos que tenían que seguir y las endoscopias digestivas con esa ocupación general esto mismo hicieron en Estados Unidos como cayeron los volúmenes en los hospitales de Estados Unidos en el 2019 de 2020 y ahí ven ustedes en cardiología vascular cáncer de mama 55% hematología 49% pero todo un promedio cayó en ginecología un 80% un 80% de la actividad esto es lo nuestro lo cierto la comparación de la actividad con las instituciones privadas de mayo del 2019 a mayo del 2020 fuimos cayendo en todas las actividades que son muy importantes para tratamiento de los pacientes acá este gráfico es muy doloso pero en Estados Unidos 400 médicos perdieron el trabajo por el cierre de muchos sanatorios los sanatorios no pudieron seguir con este ritmo de pandemia esto nos hizo ver que teníamos una modalidad que tenía un vaso lleno que teníamos menos interacción contaminación menos incandantes de eventos la verdad pero por otro lado lo que teníamos es un acceso ilimitado de la atención médica los pacientes no venían al hospital los pacientes el efecto acumulativo relacionados con CVE hicieron que las pacientes en su casa y la primera cuarentena fue el 20 de marzo y después se prolongó cuatro fases más este trabajo muy bueno muy importante fue un artículo que salió en mayo de 2012 es un artículo de Junior of Medicine que lo único que hace dice lo mismo que está en el dólar que cayó el 50% de la consulta de emergencia o sea el paciente ni siquiera iba a la guardia y esto en base a los pacientes lo que decían ellos es que lo que había que era recuperar a los pacientes y dividir a los hospitales en respiratorios y no respiratorios fueron las clases que se fueron pero lo que hicieron ellos fue muy bueno porque pusieron un famoso método centrado en las personas y lo hicieron a través de llamados telefónicos hicieron 325 tomados telefónicos y las respuestas fueron que los hospitales son reservas de infección los pacientes no están informados de los cambios de flujos en los hospitales necesitan conformación por sus médicos cuando iran al hospital y las noticias nuestras en caso de los pacientes de los hospitales muestran casos que en los pasillos de los enfermos muertos para esos pacientes no van a ir a su hospital y los pacientes unen a su familia ¿cuáles son las posibilidades? bueno crear una separación física de emergencia para ver una división emocional y una comunicación clara y transparente ¿cómo estamos hoy? ¿cómo estamos hoy en el hospital? en el hospital bueno nosotros estamos bien tenemos un 5% de cabezas positivos que hay pacientes en guardia y plan diagnósticos separamos los flujos pero estamos teniendo un aumento progresivo de la fundatoria estudios por imágenes estamos llegando al 68% de ocupación del 5% de civil ¿qué queremos? ¿qué queremos nosotros? bueno la verdad es que nosotros no podemos repetir en un abril con que tuvimos nosotros ningún sanatorio ni ningún hospital no lo económico esto es por lo médico ustedes verán que ahora nosotros en la lista quirúrgica tenemos 4 pacientes operados por plastrones apendiculares o sea apisitis agudas pacientes con control de los dominores que no ocurrieron a la consulta y que vinieron después de 10 días de evolución del dolor tenemos ACV que antes nosotros nuestro gran resultado era sacarlos sin secuelas hoy están la mayoría secuelados tenemos cirugía cálida y la cura su frecuencia el bypass coronario todo eso antes tenían pacientes que no estaban a la consulta entonces ¿qué pasó? tenemos pacientes el hospital está cerrado tenemos un case muy malo porque en esto también tenemos muchos problemas con los financiadores las paritarias fueron cerradas por encima de los valores la inflación está disparada eso no lo vamos a negar la cuarentena se vea la población está con miedo y no sale demora la atención nuestra gente está con miedo nuestra gente está con miedo la verdad es que tuvimos que trabajar mucho mucho para que la gente no tenga miedo siempre se ponían mal cuando no se van rápidas las medidas de los nietos vimos que el protocolo está antes circuitos de la transformación mensajes de tranquilizadores pero destrozados por el ambiente personal con diagnósticos y contagios incertidumbre y miedo incertidumbre y miedo entonces nuestro hospital se mantuvo siempre por la actividad y veíamos la caída como paralizado como que era inevitable había que evitar el pivo catastrófico ese catastrófico que nos iba a colapsar nos estaba matando de otro lado y hoy impacta nuestras finanzas hoy es diferente hoy es diferente porque estamos maduros estamos entrenados tenemos una guardia de consejitos claros un cambio de mensaje en el ambulatorio o sea que es cuidamos tu salud vuelva a un hospital seguro no es quedate en casa solamente sino que cuidamos tu salud porque cuidamos tu salud queremos que vengas digamos la actividad de internación cirugía procedimientos la verdad que tenemos estamos teniendo mucho más positivos de los que teníamos antes tenemos 11.6% de positivos de todas las muestras que estamos tomando y tenemos 236 positivos desde que empezamos a medir estos pero lo que nos trae hoy es cómo convivir con el coronavirus nosotros vamos a convivir con el coronavirus durante largo tiempo tenemos que pedir una circulación que es vulnerable para el país como centro sustancial tenemos que pedir la circulación del virus evitar el contagio entre pacientes y pacientes nosotros acá tenemos que brindarle seguridad al paciente y al personal de salud no solamente al paciente para eso tenemos que tener precauciones para matizar los riesgos de infección y una comunicación adecuada nosotros con este porcentaje de COVID que puede ser mayor o menor o 5% 10% casos positivos de COVID internados acá nosotros debemos inventar incrementar la actividad ambulatoria incrementar la actividad de internación incrementar la actividad quirúrgica ahora ¿cómo hacemos eso? ¿cómo hacemos eso? por un lado tenemos que tener medidas de protección adecuadas en el circuito de atención libre de COVID y por otro lado el uso adecuado de recursos e insumos esa es la clave para poder incrementar la actividad ambulatoria la internación la actividad quirúrgica en este contexto de COVID con este nivel de COVID para eso hace falta una transformación nosotros hemos transformado el hospital esto decimos gracias a un gran trabajo del comité de control de infecciones la verdad que Wanda ha hecho un trabajo con su equipo impresionante y eso se ha llevado a todos los sectores del hospital que lo vamos a repasar en forma muy rápida porque se transformó el ingreso del hospital se transformó el ingreso de toda la emergencia separando bien los flujos de partiduriles y no febriles la emergencia en casos sospechosos como quedaban puestos los casos sospechosos esperando el resultado en emergencias pediáticas lo mismo obstetricia en pacientes para estudios de hemodinamia ¿no es cierto? como cambiamos las puertas directamente ¿no es cierto? un paciente ingresa a hacerse parado de la terapia ingresa por un lado un paciente que viene al hospital ingresa por otro lado y un paciente que viene a hacerse estudios y es no COVID ingresa por otro lado el traslado de los pacientes se hizo distinto por otros pasillos por otros lugares donde no están los pacientes de COVID y en la internación general tenemos un piso el cuarto piso que si bien no está por ahora hoy 100% ocupado de pacientes de COVID son todas personas que trabajan que están entrenadas para eso en las áreas clínicas hicimos las mismas modificaciones para poder atender a los pacientes hicimos trabajamos mucho en comunicación mucho con carteles este es el cartel actual ¿cómo me protejo hoy frente a un paciente de COVID? que leen todas las personas que vienen a las habitaciones en los consultorios otro capítulo ¿no es cierto? un triage administrativo un triage médico donde se toma la temperatura donde se usa tapabocas higiene de manos y se hace un pequeño checklist del paciente en esto es muy importante ver que este es el consultorio de la sede central que el uso de medidas de protección para los consultorios también fue muy estudiado porque no es igual para todos no es igual un paciente que tiene gargantas y un otorrino que un médico clínico o que un médico que atiende pacientes inmunodeprimidos no es lo mismo y cada uno debe tener el equipo de protección que corresponde es un trabajo arduo pero hay que hacer esto es este cartel que tenemos en el consultorio y todo lo que tiene esto es el vamos a hablar al final sobre el quirófano es el quirófano 1 como bien decía el doctor Marcelo Castillo es un quirófano que tenemos con presión negativa está perfectamente indicada la entrada como es como está el equipo quirúrgico ahí van pacientes todos con COVID que tiene presión negativa y que tiene en ese lugar que usar equipo de protección 3 nosotros también cambiamos la circulación de los familiares y de los acompañantes y no están permitidas las visitas ahí está claro el puesto por qué no están permitidas las visitas en qué casos uno puede ser acompañante es un desafío para nuestro personal muy grande hay que evitar todas estas medidas hay que machacarlas sobre todo el distanciamiento y vamos a ver el final cómo hacemos los procedimientos invasivos de cirugía entonces nosotros acá en España tomó como recomendación para la prevención del uso del quirófano si lo tomó también la SADI es separar en cinco fases ¿no es cierto? de acuerdo a la cantidad y porcentaje de pacientes hospitalizados y por un 5% no hay impacto pero a partir del 25 o 50% ya hay impacto en los recursos impacto en las camas y uno tiene que volver a las urgencias de los alcoholes no estamos en esa etapa en el hospital y entonces por eso empezamos a hacer las cirugías ¿cómo llega hoy un paciente al quirófano? ¿cómo llega hoy? bueno primero el paciente se selecciona nosotros lo seleccionamos con el score de MENDS el score de MENDS es un score que hicieron en Estados Unidos en Chicago en base a se llama Medical Necessary Time City Procedure donde uno tiene un score en los cuales ve de tres maneras el tipo de procedimiento el paciente y el mismo que va a llevar al hospital si es un paciente que va a llevar muchos recursos pocos recursos va a consumir mucha cama poca cama entonces lo traemos al hospital previo a esa selección luego de eso hacemos un buen prequirúrgico con un territorio dirigido clínico acá hay un cirugano y lo mandamos a todos los pacientes al clínico hay una declaración jurada una toma de temperatura y una PCR en pacientes seleccionados esto es un poquito el equilibrio que tenemos que tener esto es lo que yo les decía de lo que es el MENDS por ejemplo acá uno tiene cinco puntos para ver cuál es el procedimiento por ejemplo el procedimiento leve tiene un punto uno el procedimiento muy complejo cinco con lo cual se le va a explicar a uno cómo es el paciente que va a llevar relacionados con la patología que tiene el paciente si es un paciente que es muy complejo si es muy comorbido o poco comorbido o qué cantidad de insumos me va a ocupar en eso tenemos esta escala que es entre el verde y el rojo nosotros nos tenemos que dejar en el medio y tener la habilidad y los reflejos para irnos al verde o irnos al rojo de acuerdo a la cantidad que tenemos de pacientes entonces cuál es el momento cuál es el momento para reabrir esto está hecho en Estados Unidos en abril cuando llevaban 15 días de infección en Nueva York pero acá ya vieron que lo más importante es ver que tienen que tener las camas de terapia intensiva disponibles el personal disponible los equipos de protección disponibles los respiradores y ver qué tipo de pacientes traen acá hicieron lo mismo lo mismo que hicieron ustedes lo mismo que hizo la SAI con la medicina que tiene de cirugía hicieron en América en Corea de Salsas se juntaron con las anestesistas se juntaron las cirugías los hospitales las enfermeras se sacaron unas guías para poder empezar a volver a trabajar entonces esto mismo trabajaron mucho en cuanto al equipo de protección personal y ahí tiene la misma discusión que tenemos nosotros de si le hacemos a todos PCR o le damos más equipo de protección personal para eso este es un video que le traje al doctor Meseo Castillo que le va a gustar de cómo mide la presión negativa como baja todo lo que tiene que llegar esto es un cortesía de la Universidad de Stubing y hoy qué paciente le haces a PCR bueno los pacientes tienen cirugía programada nosotros definimos que le hacemos PCR a los que hacen procedimientos vía aérea superior esófagos intestinales cardiovasculares pulmonares la paroscopía la paroscopía la que dejamos adentro pese a que si uno hace una buena extracción del líquido no tendríamos ningún problema en hacerla y dejamos a los procedimientos que no tienen aerosol y le ponemos EPP2 qué nos está pasando con esto que tenemos un 5% de positividad en las PCR 5% de los pacientes tienen PCR positivas eso hace que nosotros no es que los operemos igual porque no necesita la cirugía de urgencia lo que se hace es que los saquemos del circuito y no operemos pacientes PCR positivos y en urgencias hacemos prácticamente lo mismo y se puede esperar 12 horas y le hacemos una PCR y si no no puede esperar lo operamos en el quirófano esto es lo que pasó en nuestro quirófano cómo cayeron las horas de cirugía las cirugías en abril cómo están subiendo ahora subieron las horas porque estamos haciendo cirugías más complejas después la gente está mejor está más tranquila con más confianza y esto es lo más importante ¿no es cierto? cuáles son las barreras para hacer cirugía primero convencer al cirujano el cirujano puede volver a operar que va a estar cubierto que va a estar con las espaldas cubiertas después al paciente que el hospital es seguro puede haber su oportunidad de operarse que va a ser un pre quirúrgico completo que vamos a detectar si ahí tiene o no tiene COVID y trabajar mucho sobre las autorizaciones porque los financiadores en eso están un poco duro si tenemos que trabajar sobre eso y lo mantenemos después de eso es el cirujano acá lo que les voy a mostrar simplemente es qué pasó en abril y mayo con las principales cirugías por ejemplo en abril los que más operaron fueron neurocirugía cirugía cardíaca infantil cabezas y cuello los trasplantes hepáticos porque tenían lista de espera en cambio en mayo empezaron a operar otras especialidades porque empezaron a trabajar con las consultas virtuales y recién a fin de mayo junio empezaron a trabajar con las consultas y esto es como se cancela la cirugía tuvimos un 20% de cancelación de cirugías un poco porque arrancamos de golpe a operar y otro poco porque el financiador no autoriza ciertas cosas entonces nosotros para terminar hicimos una escala dinámica de fases de alerta en el hospital hospital ¿qué hicimos? le fijimos que si nosotros tenemos un hospital que tiene un 5% de pacientes hospitalizados podemos seguir con nuestra actividad si tenemos entre un 7 y un 12% de pacientes hospitalizados o sea el 7% o sea alrededor de 12 pacientes tenemos que empezar a mirar muy bien qué cirugía hacemos y qué paquets de cámara internación y si ya pasamos a 18 pacientes ahí volvemos a esta fase donde teníamos que operar solamente cánceres y pacientes para terminar es muy importante tener un comité de control de infecciones en el hospital no se puede hacer esto porque uno tiene voluntad porque uno tiene un infector o porque uno tiene un clínico que la ayude hay que hacer una verdadera transformación de todo el hospital y de toda la sala hay que ir a buscar a los pacientes que están enfermos y necesitan atención médica no hay que esperar que los pacientes vuelvan solos hay que explicarlo en Cardogía llegaron 15.000 llamados a los pacientes hay que tener un hospital seguro transformado hay que tener un tablero de control que me diga cómo estoy cada día hay que trabajar en equipo nosotros creamos un consejo médico operativo donde estamos todos los jefes de área toda la semana nos juntamos y lo más importante es tener alertas tener un tablero de control que me dé alertas para ir tomando la decisión así que muchas gracias muchas gracias Fernando vamos a tener unos minutos para charlar hay un interés por lo menos en muchas de las preguntas que surgieron con respecto a lo que es el entorno la PCR prequirúrgica y los distintos escenarios en el país digamos si realmente aplica esto en lugares donde no tienen circulación comunitaria o cuál sería la recomendación en lugares donde no tienen esa circulación y cuáles serían quizás para ambas no sé Marcelo si querés responder eso mira este complementando un poquitito los datos que me comentaste vos el otro día que recién Judica los dijo o sea la tasa de positividad por ejemplo en Fleni hasta el viernes teníamos un solo positivo en 119 testeos prequirúrgicos nos daba un 0,8% ustedes estaban alrededor del 4% y en el Mater en el Mater de Cecilia Verocampo Ceci me pasó los datos tenían acumuladas 20 cesáreas ninguna fue positiva y tuvieron un 4% también 4 de 100 testeos prequirúrgicos es un poco la realidad me parece que la gama ahora una pregunta que me hago por qué Fleni tiene bastante menos porque en realidad la población es la misma nada más que población particular porque esencialmente se comporta como monovalente yo una cosa que quería agregar tal vez al principio que fue muy importante porque me gustó lo que dijo Judica que era conversar a los cirujanos cuando se largó la PCR el despelote que se armó fue gigantesco y la cantidad de llamados que yo tenía de todos los cirujanos pidiendo que su cirugía fueran con PCR y realmente bueno finalmente después de mucho trabajo convencer mostrar hoy por hoy hay una lista que es más o menos la que todo el mundo comparte y aceptan hacer cirugía sin PCR pero digamos comportarse con la vestimenta que corresponde dentro del quirófano a mí me parece que no sé en realidad uno cuando habla de los lugares sin circulación o sea que el 90% está concentrado en el AMBA y el 10% bueno salvo Chaco y Río Negro y el Bolsón de Neuquén pero digamos Chaco y Río Negro el resto del país que tiene una digamos circulación tan baja uno la pregunta es bueno y qué hacemos yo creo que acá hay cosas que vinieron para quedarse esa es la verdad de la historia porque cuánta gente en procedimientos que me voy fuera de la cirugía me voy a la terapia intensiva me voy a cualquier lugar en donde se generan aerosoles cuánta gente se protegía como correspondía en un procedimiento que generaba aerosoles nadie casi nadie esa es la verdad por eso sirve para reconvertir esto entonces a mí me parece que claro cuando uno toma Córdoba Tucumán Mendoza tienen lugares obviamente con hospitales muy importantes que tienen capacidad de hacer testeo entonces yo creo que más allá que está acotado las cirugías de alto riesgo con el porcentaje de complicación que tienen yo creo que si tienen posibilidad de hacerlo hay que hacerlo uno puede decir bueno estás sobreestimando porque la circulación es muy baja correcto pero si te toca el caso es una situación complicada eso lo que está claro que por supuesto después viene la mano el uso correcto y el abuso entonces después viene el tema de que no alcanza el equipo de protección personal pero me parece que ha sido un aprendizaje enorme más allá del miedo y del delirio de todo el mundo corriendo atrás de los N95 de que eso se haga cuando corresponde y el mejor ejemplo son una de terapia intensiva yo creo que también digamos lo que está bueno rescatar es que dentro de la sociedad argentina de infectología y en forma conjunta con la sociedad de cirugía digamos en forma totalmente multidisciplinaria con la gente de anestesia también con la gente de la DESI hicimos una recomendación que contempla los dos escenarios ¿no? cuando uno tiene disponibilidad de PCR cuál es el algoritmo que uno podría llegar a seguir siguiendo lo que dijeron en forma excelente los dos expositores principalmente en maniobras que se generan aerosoles en cirugías que requieren por ejemplo una intubación orotraqueal y cuando digamos cuando no estoy en un lugar donde tengo disponibilidad de hacer PCR puedo tener un algoritmo que también es seguro y que lo puedo llegar a seguir estando totalmente tranquilo en cómo operar en el contexto de la pandemia y rescatar esto que decía Wanda recién y que vos decías también recién Marcelo la importancia de la situación epidemiológica del lugar donde yo estoy viviendo porque por supuesto esto no es lo mismo AMBA que como bien vos decías otras provincias de nuestro país que no tienen la misma situación totalmente quizás la pregunta más importante es saber para qué hago la PCR prequirúrgica si yo la hago para suspender el procedimiento es un objetivo concreto porque pienso en las complicaciones que puede tener ese paciente no estoy dejo de lado las cirugías de urgencia por supuesto ahora si yo lo hago para mejorar también el equipo de protección personal es bueno saber que un equipo de protección 2 en cirugías que no generan aerosoles es adecuado para COVID ese es un concepto que cuesta mucho que el cirujano perdón Fernando que estás como representante pero muchas veces cuesta mucho que lo entiendan que al tener su quirúrgico con su protección ocular y su camisolín hidrorrepelente y su doble par de guantes es una protección adecuada para un paciente COVID positivo por supuesto que tenés que tener esas condiciones del quirófano que la realidad es que muchos hospitales de la Argentina no las tienen y es una gran preocupación empiezan a poner filtros EPA portátil tienen splits adentro de los quirófanos que no está avalado por ninguna sociedad ni ninguna ninguna gerencia de calidad y eso hace que empecemos los infectólogos a inventar cosas para mejorar los recambios de aire para mejorar y ahí empieza ahí la duda si alcanza o no alcanza el EPP2 pero en un quirófano perdón sí Fernando no, yo creo que hay dos conceptos que al cirujano son como no me parece que el tema de la prevalencia el tema de AMBA el tema de cómo está el virus en el lugar es algo muy importante yo lo viví lo viví con un cirujano americano y su esposa que es bioquímica y la que hace las PCR y él decía que si a él le venía un paciente que estaba si estaba operando en Boston donde en Boston la positividad es el 40% y le venía negativo él igual usaba equipo de protección 3 porque él le daba más importancia a la prevalencia si en cambio estaba operando en Miami con 1% abajo de 1% de prevalencia y le venía negativo usar equipo de protección 2 o sea por un lado mucha importancia de la prevalencia eso es muy muy complicado no es que estuvimos expresando están al comité de control de inspecciones y otra cosa buena y por otro lado me parece que cuando uno dice usar la protección adecuada o cuando dice es la protección adecuada bueno el acto de fe que hay que tener sobre la persona que lo está diciendo es importante tenemos que tener una seguridad importante para decir ella me está cuidando me dice si yo voy a sacar un lunar y uso equipo de protección 2 no me voy a dar nada aunque sea positivo y no sé si es positivo no cuentes no cuentes todas las discusiones que tenemos diariamente por favor no ventilemos las discusiones acá me parece que se sacó un punto que es importante el tema del falso negativo y se linkea mucho con lo que decía Wanda que en realidad uno el motivo principal por el cual está haciendo la PCR es para decir a este paciente le conviene seguir con este procedimiento y va a tener más chances de tener movilmortalidad como el trabajo que mostraba Marcelo o este paciente yo puedo seguir con el procedimiento en forma segura y este paciente va a tener el mismo outcome que va a tener un paciente que no tiene COVID porque si es por el tema del EPP y yo estoy en una zona que tiene una prevalencia muy alta por digamos la cantidad de falsos negativos que voy a tener yo es tan significativa que yo tengo que si voy a hacer una maniobra que tiene aerosoles me tengo que colocar el EPP3 igual así que no me marca el EPP3 sino que lo que me está marcando es principalmente si a ese paciente le conviene seguir adelante con el procedimiento o no y eso a veces lo perdemos en lo cotidiano perdón una cosita que quería comentar en realidad cuando empezaban las discusiones respecto de todos yo no pero que se yo un procedimiento vascular periférico si no tiene PCR la realidad esto me hace acordar a la época del HIV y que cuando los cirujanos al principio porque fue una cuestión de aprendizaje en muchas oportunidades no querían operar si no tenían el HIV previo porque en realidad el tema de la falsa seguridad y la realidad que lo que hay que transmitir bien acá y reafirmar que el tema de la PCR es lo que recién decían eso habían dicho antes es para proteger al paciente porque el que se complica es el paciente correcto eso es lo que a veces cuando uno va en la discusión se pierde el objetivo en realidad nosotros como desde el lado de los que hacemos control de infecciones infectología protegemos a todos no es que protegemos más a un grupo y menos a otro protegemos a la que limpia protegemos al que reparte la comida a todos y la realidad es que es una enfermedad que se transmite por gotas y contacto y esa es la protección que le damos a todos los a todos los profesionales de la salud y en las maniobras de aerosol independientemente como dijo Inés de su PCR cuando intuban los anestesiólogos cuando cuando hago una endoscopía que es un procedimiento que genera altamente aerosoles realmente los protegemos a todos por igual con un EPP3 así que me parece que como para para tener una línea de pensamiento de que todos están protegidos y que no es que dejamos que si no le damos el N95 al cirujano lo dejamos desprotegido ese no es el concepto Inés te reís porque conoces lo que estoy hablando dale dale Ani habla y algo que quería comentar que eso es importante también para los chicos porque en los chicos no se vio este aumento de amor y mortalidad y a veces nosotros por ejemplo decimos a los a los pacientes que hacen quimioterapia que se punzan todas las semanas no hacerles y aparte se hacen con anestesia general no hacer todas las semanas el hisopado porque el hisopado es molesto y son chicos que los pinchan todos los días que se hacen punciones lumbares vamos una vez por semana y la verdad es que someterlos todas las semanas a un hisopado realmente es algo muy cruento entonces les transmitimos la seguridad a los anestesistas y a los que hacen el procedimiento para decirlo háganlo de forma segura con el equipo de protección pero por favor no hisopemos al niño todas las semanas porque no se vio este aumento de mortalidad y lo estamos sometiendo pobre a un procedimiento todas las semanas o sea claro pero es importante transmitir la seguridad en poder hacer igual el procedimiento con las medidas adecuadas aunque el paciente eventualmente fuese uno de los positivos asintomáticos Marcelo Marcelo estuvo muy bien cuando arrancaste cuando arrancaste la charla con el trabajo la verdad que es un trabajo muy bueno y eso remarcó que es el riesgo de operar un paciente COVID positivo y someterlo a un procedimiento que no corresponde porque yo puedo operar un paciente COVID positivo sacarlo de un área no pasa nada no contagia a nadie usar medidas de protección no pasa nada pero si realmente yo meto en el quirófano porque pasó las barreras que tiene que pasar el interrogatorio y todo un paciente que está asintomático hoy en día en los tres días de asintomático ustedes lo están trabajando mucho de todas las sociedades vienen trabajando si lo tenemos tenemos un 4% de estos pacientes que vienen sin ningún sitio nada 4% y lo ponemos y lo sometemos a una cirugía va a durar 4 horas va a estar una semana internada seguramente y eso es algo que nosotros tenemos que evitar no se va a contagiar pero el paciente va a andar mal otro punto que ha tenido la PCR es eso darnos a varios centros un indicador de lo que está pasando con la población asintomática con la comunidad porque hasta ahora teníamos siempre el indicador de los casos sospechosos o sea los que tenían los síntomas acorde a la definición que teníamos en ese momento pero esto tanto conversábamos con Wanda hace poco a ella le está pasando en el austral a nosotros también nos está pasando en el hospital italiano uno ve el indicador como estaba en 0,00 0,37 0,39 1% y esta semana se está yendo en nuestro caso a 3,7 ahí se parece más al nuestro Ine que estábamos hablando ya nos vamos a acercar pero de a poco todo se está pasando en el trama pero bueno porque cuando ustedes se fueron a testear los primeros 100 pacientes no ninguno positivo por algo es que ahora tienen ese 3,7 algo pasa y tiene que ver con la circulación comunitaria que va aumentando y eso se refleja en los asintomáticos que vienen a operarse lo sé empezar a tomar otras medidas también te da ese valor digamos eso también es otro valor oculto que obtuvimos a través de la PCR quirúrgica y secundariamente la gente también se alerta en cómo cuidarse porque a veces uno se los dice y el uso del barbijo y las antifarras y es tan difícil igual que con esto uno los empieza a advertir un poquito más y secundariamente que no debería pasar pero también reaccionan un poquito más cuando aparece alguno de estos pacientes en decir ah sí es verdad me tengo que cuidar tengo que usar siempre el barbijo tengo que decirle al paciente que se ponga el barbijo usar las antifarras porque a veces pasa que el paciente no se lo pone o a nosotros en pediatría que el paciente muchas veces no puede usar barbijo entonces eso como que los alerta un poquito más otra cuestión que me parece importante que lo pongo sobre la mesa los lugares que no tienen PCR placa de tórax o tomografía de tórax porque eso es importante cuando no tengo una PCR y ya hemos visto los que tenemos un montón de pacientes internados que la placa es normal hacemos una tomografía y aparecen los infiltrados entonces ¿qué les parece a ustedes? placa de tórax tomografía de tórax en realidad yo creo que si hay a ver uno puede tener la placa de tórax pero si la placa de tórax es normal y va a cirugía mayor y hay posibilidad de hacerle tomografía hay que hacerle tomografía porque a ver ¿cuánto es la sensibilidad de la PCR? 65 ¿70? 65 ¿70? sí y entonces ¿cuándo arañás el 90? cuando la combinás con tomografía computada o eventualmente el séptimo día cuando la combinás con un EGM como situaciones digamos no habituales pero la realidad es que lo ideal es hacer en este paciente o sea la cantidad de pacientes internados que hay en este caso por ejemplo en el Mater como polivalente con placa de tórax normal que tienen después infiltrados en la tomografía es alta por lo tanto como el riesgo es muy alto de una cirugía mayor tomografía o nosotros armamos ahora el protocolo para lo que es todo el grupo de stroke por la posible y de hecho manifestación como tal de COVID con esta afección neurológica y en la sistemática cuando baja hacerse la tomo se hace tomografía de tórax y nos hemos encontrado con pacientes positivos eso es lo que te iba a decir protocolizas si vas a hacer un ataque de abdomen cortes de tórax entonces amplias la posibilidad por lo menos en las urgencias en este caso una pregunta una pregunta a ustedes que son los expertos si tuviésemos la posibilidad y le hacemos PCR a todas las personas que ingresan al hospital ¿cuál sería el mapa? ¿qué dejaríamos de hacer y qué nos estaría avisando? ¿a quién cuidaría? ¿cuidamos a alguien? ¿cuidamos al cirujano? ¿cuidamos al paciente? ¿por qué no lo hacen? perdóname vos decís a todo paciente que ingresa para internarse hacerle una PCR todo paciente que ingresa para operarse para internarse hacerle una PCR ahí tenés dos problemas la primera es que la PCR de hoy en un paciente que se interna no significa que en 72 horas sea negativa o sea claramente es un corte en un momento y que no sabemos si el paciente está incubando la enfermedad y a lo largo de la internación puede tener una positiva como nos ha pasado en pediatría o nos ha pasado en clínica américa en el hospital o sea que el primer problema que una PCR negativa no significa realmente que el paciente sea negativo por eso quizás el escenario del pre quirúrgico es la suspensión de la cirugía en el paciente que puede tener una demora de 14 días para operarse y ese es el objetivo fundamental de no someter a gente que pueda tener un resultado desfavorable hoy por hoy a mí no me parece que sea ni operativo ni sea óptimo porque es como lo que decía Marcelo como lo que aprendimos con el HIV es aprender a cuidarnos frente a cualquier paciente no solo el que tiene la PCR positiva o negativa hoy en AMBA lo recalco porque hay gente de otros lugares del país o los lugares de circulación comunitaria potencialmente con la circulación que hay hay pacientes asintomáticos positivos que no tenemos el número exacto porque no vamos a eso para todos pero los hay los estamos viendo entonces uno tiene que usar la higiene de manos la protección ocular el barbijo y no olvidarse las precauciones estándares que siempre las tenemos olvidadas y que hay que yo realmente con la pandemia la gente empezó a decir ah no sabía que cuando curaba una herida me tenía que poner guantes ah no sabía que cuando abría un drenaje tenía que hacerlo de esta manera bueno 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 hay que reflotar las precauciones estándares voy a hacer un poco de abogado del diablo eso es mala Inés son mi amiga son mi amiga dale si si Inés si Inés del otro lado con la parte de la PCR digamos del otro lado los que tenemos hospitales que tienen una cosa cuando uno tiene por ejemplo habitaciones que son individuales ¿no? y otra cosa cuando empezás a tener habitaciones que son compartidas o habitaciones que son multitudinarias en ese caso yo ahí le veo como un lugar al APCR de ingreso digo cuando la incidencia en la comunidad está aumentando porque de alguna forma te permite empezar a distribuir el flujo de donde vas ubicando los pacientes nada quita que no te tengas que proteger como dice Wanda el 100% de la internación del paciente pero los lugares que tenemos así áreas compartidas de pacientes que no tenemos la suerte de tener habitaciones individuales para todos los pacientes que uno puede decir bueno yo me protejo me protejo me protejo pero cuando están adentro los dos pacientes o los tres o los cuatro o los que vos tengas adentro de esa habitación todos se sacan el barbijo empiezan a compartir el baño ahí es cuando se empiezan a producir situaciones que tal vez son más riesgosas para los que tenemos y estamos muy atentos a esto que está pasando con el indicador como para decir bueno cuando me largo a ver si los tengo que testear a todos cuando ingresan para ver dónde los voy distribuyendo dentro del hospital son los distintos escenarios que uno va teniendo en distintos lugares igual a mí el único miedo que me da es que se positivice al cuarto día empiece con fiebre infiltrado y tener la PCR negativa en la mano ahí como que me da un juego igual repito doctor si la autoriza la hacemos si la autoriza hacemos a todo el mundo la verdad que cuando vos tenés una PCR negativa y después al paciente se va a operar el otro día la despedida y tiene positiva es muy raro pero nos ha pasado ya en dos pacientes en dos pacientes ya tuvimos esa experiencia y después es muy raro del lado de los cirujanos les voy a decir una cosa si bien uno lo dice que uno lo hace por el paciente también cuando uno los va a ver operando con el EPP3 operar con un EPP3 es muy complicado y es muy difícil y en algunas cirugías la verdad que les saco el sombrero porque hacer ópticas con EPP3 yo no sé cómo hacen no sé cómo ven la verdad que hay que hacer como decía Marcelo hay que hacer simulaciones siempre porque uno se encuentra con un montón de sorpresas cómo se empañan las antiparras cómo uno pierde visibilidad cómo uno le cuesta colocarse el equipo el calor que hace adentro de los quirófanos cómo hay que adaptar las temperaturas digamos hay que hacer esa simulación porque todo ese flujo de trabajo que explicó bien Marcelo de cómo baja el paciente que tienen que avisar que el equipo tiene que estar preparado que todo el mundo tiene que tener el equipo colocado que tienen que tener colocadas viendas antiparras para tener buena visibilidad eso me parece clave es muy importante practicarlo y la verdad que poder decirles tenés una PCR negativa podés usar las ópticas y no te tenés que poner las antiparras arriba o la protección ocular arriba o la máscara facial es un alivio para el dibujado y la colaboración la circulante que colabora que hace el checklist ese rol es muy importante hace poquito se operó un paciente con herida arma de fuego COVID positivo y los cirujanos que operaron ese paciente cuando salieron del quirófano con todas estas normas que tenemos y con la circulante que les decía primero esto segundo esto dijeron por primera vez entendemos lo que es la bioseguridad dentro de un quirófano porque realmente si uno se ajusta a las normas y tenés una persona auditoria externa que te va diciendo cómo tenés que hacer las cosas es donde no ocurren los accidentes o el momento de mayor contagiosidad que es cuando me saco el equipo de protección personal así que eso también tener en cuenta valorizar estas circulantes instrumentadoras que colaboran en que se cumpla el protocolo ya no tenemos mucho tiempo hablé un montón para variar quieren cerrar no, él habla más él habla más bueno Diego no sé si vos querés decir algo no, yo lo que les quiero decir es felicitarlos la verdad que por no tanto lo que yo puedo opinar que en este caso no importa pero sí por nuestros espectadores han sido unos 700 a lo largo de esta hora y media yo estoy seguro que ellos sí agradecerían mucho más que esta charla se extendiera pero lo cierto también es que todos tenemos que ir a descansar y sobre todo ustedes que son los que están trabajando ahí codo a codo para que todos los argentinos estemos cada vez más sanos y más cuidados respecto a esto que como hablábamos al comienzo de la charla es todavía un desconcierto no me gusta a mí mucho la frase que ustedes suelen decir a lo largo de todos los webinars que es esto no sé o esto todavía no sabemos así que que en este no saber ustedes anclen certezas es como siempre decimos para los médicos en particular pero para la comunidad en general una enorme tranquilidad así que Marcelo Fernando Wanda Inés estén todos muy contentos que el trabajo ha salido muy bien despídense ustedes y yo después cierro bueno muchas gracias a todos los que nos siguieron queda este webinar grabado para el que necesite y seguiremos discutiendo y peleando con los cirujanos no se va a poder evitar eso no, no, no no siempre en conjunto en conjunto gracias yo nada más yo simplemente yo quiero agradecerles quiero agradecerles mucho a la asociación a la SAI la verdad que ustedes dicen esto de los cirujanos pero nunca trabajamos más en conjunto con infectología en esto la verdad que hemos roto un montón de paradigmas y como ustedes bien dijeron hemos vuelto a usar cosas que teníamos que usar y que habíamos dejado de usar pero me parece que para la gente lo más importante de todo es que hoy estamos en el día 95 de la cuarentena vamos a llegar a 100 y dependo un poco de ustedes que digan si vamos a seguir en cuarentena o este viernes no vamos a tener en cuarentena cuánto tiempo 200 días tengo malas noticias te aviso que tengo de mañana te las cuento pero tengo malas noticias te aviso bueno cerramos chau a todos gracias gracias a vos también a la Lía y gracias al laboratorio Vador por acompañarnos en este espacio será hasta el próximo encuentro chau chau gracias gracias